No, el pueblo lo ganó para los pibitos, no para el teletón. No para el teletón. Si hay un presupuesto, vos tenés que ajustarte a desembolsar los pibitos. El presupuesto de este año era de 6.5 mil pesos. El dinero es de los pibitos, para los pibitos. El teletón lo reconexó para los pibitos, pero no lo quieren dejar. El teletón es de los pibitos, pero para mí lo importante es que no se trabaja conforme a lo que se autoriza, porque entonces ellos lo han bloqueado, pero para ellos no hay límite. Entonces ahí es donde decimos no puede ser, porque los objetivos de la coleta son los programas. Entonces no puede ser que para el gasto administrativo hay cuchara grande y para los programas una cuchara chiquita. Según el Ministerio de Gobernación...